Este jueves, la Policía de Migración detuvo a dos costarricenses vinculados a una organización criminal dedicada al tráfico de personas, específicamente de ticos hacia los Estados Unidos. Las detenciones se produjeron en dos allanamientos en Pérez Celedón. Los costarricenses vinculados son el líder de la organización de apellidos Humana Mora y un colaborador de apellidos Humana Leiva. El caso se remonta al año anterior, cuando llevaron a dos personas hasta suelo mexicano con la promesa de una visa de trabajo en Estados Unidos, cobrándoles cifras en dólares. La situación es por tráfico, como reitero, de tráfico ilícito de migrantes, en donde a los ofendidos se les prometida una visa de trabajo propiamente en los Estados Unidos. Tuvieron un perjuicio económico los dos ofendidos, uno aproximadamente de 6 mil y resto de dólares y el otro de aproximadamente mil dólares. Como reitero, se culminó con la detención de ambos sujetos. Se van a indagar a los mismos y, consecuentemente, en la posición del Ministerio Público va a ser pedir pena de prisión, toda vez que los delitos son con pena privativa de libertad muy alta. Según la Policía de Migración, los sospechosos en este caso se repartieron el trabajo de la siguiente forma. Humana Mora contactaba a las víctimas ofreciendo el servicio de llevarlos a Estados Unidos de forma legal. Se aprovechaban de la vulnerabilidad y necesidad laboral de estas personas. Visitó la casa de habitación de los afectados para explicarles la travesía y el costo del viaje y ofrecía la facilidad de hipotecar viviendas como modo de pago por el servicio mientras se le cancelaba la deuda. Mientras que Humana Leiva se encargó de acompañar a sus víctimas a la sucursal bancaria en Pérez Celedón para obtener el pasaporte, trasladó a los afectados a la provincia de San José y coordinó alojamiento de ambos en un hotel capitalino mientras compraban los tiquetes aéreos. Esta investigación se llevó por un año y uno de los sospechosos había cometido una estafa por la cual fue condenado tiempo atrás. Aproximadamente este caso es de hace un año hacia atrás. Lo que pasa es, como reitero, este tipo de investigaciones no es tan fácil porque hay que cerciorarse bien la ubicación de los sujetos. Uno de los sujetos de estos ya había sido condenado con anterioridad por un delito de estafa. Igualmente se abocó, como reitero, a la investigación de la causa que culminó hoy con la detención de los dos imputados. En este caso, las víctimas llegaron hasta México, donde fueron detenidos y luego deportados a Costa Rica. El tráfico ilícito de inmigrantes, ellos tienen sus contactos consecuentemente en México y ese contacto es el que utilizaban para efectos de llegar a las personas hasta México. En México llegaron los dos ofendidos y los mismos fueron detenidos y deportados a Costa Rica. O sea, esto es toda una organización, no únicamente de Pérez Celedón, sino que ellos igualmente tienen contactos tanto en México como en Estados Unidos. Los costarricenses detenidos este jueves aquí en Pérez Celedón pasaron a la Fisca de Adjunta para iniciar el proceso.